Porque durante el día de ayer, durante el día de ayer, vean ustedes, esta es la camioneta de unos atlisquenses. Ayer por la noche aquí estábamos en el noticiero y resulta que estos señores de la camioneta venían entrando a la ciudad, bueno de hecho iban ya para su colonia, iban sobre el boulevard Emiliano Zapata, agarraron lo que es libramiento porque iban a entrar lo que es la entrada a Villa Elena. Y resulta que de repente lo van siguiendo y se les cierra este carro. Miren ustedes cómo quedó el carro y cómo quedó ahora la camioneta. Bueno, resulta que esto fue precisamente el movimiento que a propósito que este carro le hizo a la camioneta. Es decir, ya este golpe ya lo traía. Solamente lo que hizo fue acercarse y dar un rozón. Que obviamente para la camioneta no hubo ningún problema. ¿Sí? Pero para el, ni mucho menos para el automóvil, el automóvil ya estaba así. Bueno, fue este automóvil azul y un carro blanco el que se le cierra, ahí está la placa. Se le cierra durante el recorrido de Carnitas el Mexicano para lo que es la entrada de Villa Elena sobre el libramiento, es decir, sobre la carretera Izúcar de Matamoros. Y van a entrar ahí a Villa Elena, se les cierran y se baja una mujer delgada y se bajan dos sujetos. Y les dicen, ¿saben qué? Me acabas de chocar mi carro. ¿Cómo? ¿En qué momento? No, sí me acabas de chocar. Quiero 45 mil pesos. Si no, ahorita va a haber consecuencias. Bajo amenazas y todo. Y entonces, ante la sorpresa, pues estuvieron ahí, dijeron, pues bueno, vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Pero yo nunca percibí que te dieron un golpe. Vi que te acercaste a la... O sea, que hubo cierto acercamiento de un carro y otro. Pero nunca hubo un golpe. No, sí me golpeaste. Entonces, no faltó quien... Bueno, la familia vive cerca de la entrada a esta colonia. Llamaron a sus familiares, llamaron a los demás. Y anduvieron buscando precisamente el faro y la fascia. A ver dónde habían quedado. Porque supuestamente el choque se dio aquí por donde están los mariscos. ¿No? Sobre la carretera federal. Eran nueve y media de la noche. A alguien se le ocurrió decir, se me hace que ustedes son los montachoques. Y los montachoques y los montachoques no salieron de ahí. Y resulta que dijeron, a ver, vamos a llamarle a la vialidad o a quien corresponda en esta carretera para ver qué onda. O llama a tu seguro y yo llamo a mi seguro y vemos. No, 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 yo quiero en efectivo el dinero ahorita. Ah, no, pues no. ¿Y qué eran los montachoques? Y la una de esas señoras dijo, son los montachoques estos. Pues resulta de tal suerte que tanto el carro blanco como este, de repente, jalaron. Y no les vieron ni el polvo. ¿Qué le parece? Eso fue anoche. Bueno. Cuando el señor va y le dice, a ver, ¿sabes qué? Pues vamos a arreglar el carro. Resulta que entre la comunidad de los mecánicos, de los eléctricos y todo eso, ya han tenido experiencias con los montachoques. Y otra experiencia fue aquí, por donde está el crucero 33, en esa cuchilla donde está Colchones Atlas, la 17 y el boulevard. Y a ese señor le sacaron 5 mil pesos. Los agarran solos, los amedrentan, los amenazan. Y como los ven, que no tienen oportunidad, o se les cierra el mundo, no pueden hablarle a alguien, pues le pagan en ese momento. Otro caso fue a uno de San Félix, allá por Santa Rita, me dicen, que por allá también andan operando. Es decir, si ustedes se dan cuenta, son operaciones cerca de vialidades que les permiten salir a Izúcar de Matamoros o a Puebla. Y entonces agarran a personas que las encuentran solas y que no tienen acceso, pues hablarle a vialidad o hablarle a su seguro. Hay mucha gente que no tiene su seguro y que le exigen el dinero. ¿Qué me piden estas personas? Bueno, estos fueron tres casos ya, uno documentado y los otros dos, de dicho de los mecánicos que han atendido precisamente este tipo de cosas. Están los montachoques en Atlixco, que vienen de Izúcar de Matamoros, que ya en semanas anteriores han estado operando allá, pero que allá se dieron cuenta y los corrieron. Entonces me dijeron, ¿sabe qué, señor Corzo? Yo confío en usted y por favor adviértale a la población que están estos señores operando en Atlixco, en las vialidades de Atlixco. Y bueno, ahí está la advertencia. Y yo le recomiendo lo siguiente. Si usted presenta alguna situación como esa, que se lo rebasan por donde no deben de rebasar, por la derecha, y se le andan dando sus enfrenones, son ellos. Y si se logra encontrar con ellos, y por aquí hay un cierto ruzón, dile, no te preocupes, háblale a tu seguro, yo le hablo a mi seguro, o le hablamos a vialidad. Y el llamado también a vialidad del municipio, para que esté al tanto de la operación de estos delincuentes. Que no solamente estén haciendo operativos recaudadores para bajarles el dinero a los de las motos, o a las placas, sino que ahora atiendan esta situación de seguridad vial, estrictamente esto, seguridad vial, para que los montachoques no operen en Atlixco. Tres casos ya. No se, no se, no se deje. No permita que lo amedrenten. ¿Saben qué? Y es más, díganle. A ver, yo escuché a Corzo, y me dijo que le llamara a vialidad. Y como quieras, tú háblale a tu seguro, y yo le hablo a vialidad, ¿qué te parece? Y ya el llamado va a estar desde este momento aquí, a vialidad, para que tome cartas en el asunto. Que se identifiquen. Ahí están las placas. Y si operan con otros carros, pues ahí están las placas de los carros. Identifícalos, tome la foto de sus placas. O si están en una situación como esa, hágale como en Puebla. Encienda su teléfono, y vaya grabando como se le va dando sus cerrones. Y no le permita. Y si se ponen al brinco, también usted póngase al brinco. ¿Sí? Porque una cosa es que se den un rozón y se puedan arreglar. Y otra cosa es que provoque el choque, y usted le tenga que pagar, porque el que pega paga. No, tampoco es así. Así es que el llamado está para el área de seguridad vial. Y ahí está pues la advertencia para todos ustedes. Toda la gente de Atlixco y de las colonias de este municipio. Y le agradezco a las personas que me enviaron las fotografías. Le agradezco a las personas que me llamaron y que me advirtieron. Y que me pidieron, por favor, compartir para todos ustedes, para que no los sorprendan. Y para que no caigan en el jueguito de estos delincuentes. Voy a seguir de cerca de esto. Voy a seguir de cerca de esto. Y si me están viendo, aquí no van a venir a operar. ¿Sí? Ya estaría de Dios que me encontrara yo un delincuente de esos, si me quiera venir a montar un choquecito. Veremos. ¿Veremos? Voy a un corte. Regreso. No se vayan.